...y que no vuelva el corazón Yo quise darte todo de mi vida Yo quise darte todo de mi vida Saqué de mi vida adentro todo que ahí tenía Una sesión inmensa que nunca temía Una sos en mi pecho que no me dio el día Pero las cosas buenas siempre cuestan caras Puedo poder escucharte todo de mi vida Y no arriesgué contigo hasta la última gota El chato que hoy me enfrenta a mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Es tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste?